El 17 de mayo es el Día Mundial de Internet. Las organizaciones salvadoreñas SBNET y Conexión organizaron la celebración por undécima vez en El Salvador. Como SBNET y Conexión somos realmente orgullosos organizadores de esta celebración mundial que hacemos en El Salvador. Arrancamos con charlas en las universidades, son más o menos 20 universidades que nos apoyan con convocatorias, ponentes y preparamos temas de punta, temas de tecnología, temas relacionados con el Internet. Este año el tema principal es la libertad de expresión y el respeto a través de Internet. ¿Qué queremos decir con esto? El mensaje es que Internet es un medio magnífico para difundir, para transmitir nuestras opiniones, nuestros incluso descontentos, pero también nuestras creaciones. Ahí tenemos influenciadores, tenemos youtubers, tenemos blogueros, tuiteros que difunden y hacen participar a la comunidad de su opinión, de sus ideas, de sus experiencias. Pero todo debemos hacerlo con respeto. Es un medio que afortunadamente la tecnología nos ha puesto al alcance y esperamos que cada vez más salvadoreños se conecten a Internet, pero debemos ser respetuosos, debemos ser responsables con lo que hacemos. Hay que tener prudencia, hay que tener cuidado y sobre todo respeto y responsabilidad para que hagamos uso de esta herramienta. Rafael Ibarra, organizador del evento y mejor conocido como Lito o el padre del Internet en el país, convocó a youtubers de Colombia y El Salvador a dar una charla sobre la influencia de las personalidades de Internet en la sociedad moderna. Este fue uno de los paneles que más atrajo atención durante la jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Brian Mantilla, el Brian en todas las redes sociales. Vengo desde Colombia, aquí al foro de la Internet, del Día Mundial de la Internet. Estuve aquí hablando del tema del influenciador en este mundo del Internet, que es muy importante tener la responsabilidad del contenido. Y nada, feliz de acá, el salvador de las pupusas, amé las pupusas. Un saludo muy especial a todos los creadores de las pupusas. En serio, gracias. Al evento asistieron estudiantes universitarios que degustaron las actividades y demostraciones tecnológicas durante la LAN Party, que fue un espacio para videojuegos, realidad virtual y robótica. Informó para laprensagrafica.com, Víctor Sea. Gracias.